Ella lo menciona Es cierto que me quieren de reina en el prime time Mira, todo puede moverse, todo puede cambiar Propuestas van, propuestas bien Me parece muy bien si se iría a combate Porque es guapa Quizá el próximo año las cosas cambien No lo sé, no lo sé Solo Dios y el destino lo saben Bueno, yo creo que es necesario siempre tener puertas abiertas Para diferentes oportunidades Pero obviamente mi gratitud siempre va a estar con Ecoavisa Por haber sido la primera casa televisiva Y van a apostar por mí Es verdad, miren, se ha pulido muchísimo No le ha costado la gran cosa a Virginia Poder desenvolverse en este ámbito de presentadora Me parece una mujer, aparte, humilde La conozco en persona Tuve la oportunidad de entrevistarla en algunas ocasiones Y es muy, pero muy humana O sea, te hace sentir esa vibra Te da esa vibra de ser muy Solidaria, amistosa Sobre todo, ¿no? Y te trata como que si te conociera de toda la vida Entonces, siento que por ese lado Virginia no tendría problemas de trabajar en ninguna producción Porque es muy buena gente Además, que es guapísima Y cumple, creo yo Con el perfil necesario Y el perfil completo Que tenía Dominica Zaporiti Porque lo que están buscando en combate Obviamente Es volver la fórmula anterior O sea, no cambiar muchas cosas Dentro del proyecto Para que pueda funcionar Porque recuerden BLN Está tambaleando No sabemos cuándo pueda salir del aire Pero combate lo que quiere regresar Es con fuerza Para hacerse sentir nuevamente Como la primera vez Ahora Dominica Zaporiti Jamás en la vida iba a aceptar este proyecto Porque ella ya está volcada En su cargo de mamá De esposa Entonces, ella por su lado Dice Muchas gracias por la propuesta Me encantaría Pero tengo En estos momentos En mi vida personal Proyectos Diferentes ¿No? Y aparte su esposo Tiene muchísimo dinero Entonces, ella no necesita trabajar O bueno No Necesita como Para alimentarse ¿No? Este Bueno Escuchemos Una mujer que no tenía experiencia Conocimientos Y sobre todo Desarrollarse dentro de la televisión Ellos han estado conmigo En la parte Muy buena Que podría decir Que es ahora Aunque aún Y en la parte mala Donde muchas personas Dijeron Que hace Esta palanca Riondo Ahí puesta Ok Eso es uno de ellos Fue Carlos José Matamoros Que en muchas ocasiones Arremetió en contra de Virginia Sin razón alguna Simplemente porque Ella se fue al extranjero A representarnos Como figura De belleza Ecuatoriana A muchos certámenes En Tailandia Sobre todo En Tailandia No pudo ir creo Pero si fue A Italia Mira Voy a decir Que si me veo No Porque yo nunca Me vi en televisión Y hoy por hoy Aquí estoy Lo que si te puedo decir Es que son dos formatos Totalmente diferentes Claro Una cosa es presentar En un matinal Tener una postura Leer un libreto O escuchar lo que te dicen Por medio del apuntador Y poderlo decir Y otra muy diferente Es animar Y lo digo por experiencia Porque yo soy presentadora Y animadora Entonces Para la animación Debes tener Muchísima improvisación Es decir Debes estar preparada Para todo Ser todo terreno Pero yo creo que Con un poquito de práctica Ella lo podría lograr Uno es un matinal Tengo más compañeros En el tema De este reality De competencias Solo serían dos presentadores Y el estilo de animación Es totalmente diferente Así es Completamente de acuerdo Con Virginia Me parece que ya Se está involucrando En el tema Todo puede pasar Uno puede aprender Uno puede desaprender Para reaprender No lo sabemos Y bueno Esperemos el próximo año Para ver Qué sorpresas te da la vida Yo creo que ella Sí va a estar en combate Es la nueva presentadora Lo puedo asegurar No me consta Pero yo personalmente Sí creo que Virginia Va a estar junto A Eduardo Andrade Porque de hecho Ya se subió por ahí Una fotito Se filtró Donde Eduardo Se estaba reuniendo Con todo el equipo De RTS O sea La vieja guardia La vieja producción Que hacían combate Entonces Virginia sería espectacular Para ese papel Para ese rol Comenta aquí abajito Si tú también crees Lo mismo O a quién De pronto te gustaría ver En este papel Ok Suscríbete Activa la campanita Por supuesto Y comparte este video Con todos tus amigos Vamos Nos vemos Nos vemos